qué hay de nuevo fútbol maniáticos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de la evolución dormón en el cual nos vamos a enfrentar al esparta de moscú vamos a ver qué nos dicen bueno aquí vamos a enviar a llevamos una racha muy buena de partidos como podéis ver aquí ganados sin perder 13 partidos seguimos invictos en la en la bundesliga y bueno pues lo que pasa en estos días quiero aprovechar pues como siempre para dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal a la que estaba ya suscrita por supuesto y bueno animar muchísimo a la gente que no lo está pues a que se suscriba al canal y así pues ayudará a crecer un poquito más no a nuestro a nuestro canal y a ser pues un poquito más grande pues está esta familia de fútbol manager no vamos a ir pasando estas cosillas esto de momento está bien los entrenamientos y bueno pues como digo también no se os olvidéis de activar la campanita que os proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que os avise y si os gusta el vídeo que los voy a mostrar a continuación pues siempre es muy bueno y muy agradable pues dejar un like comentar y compartir en cualquier vídeo que suba tanto en este como los que ya haya subido como los que subiré en un futuro y bueno también abajo la descripción del vídeo dejaré el link del canal y de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran utilidad y gran ayuda no y bueno pues ahora ya si vamos a meternos un poquito en materia a ver si pasa estos días que bueno no me da cuenta de pasarlos antes y bueno pues los pasaremos ahora con vosotros no es decir que bueno no os voy a mostrar nada del anteriormente porque bueno el anterior el anterior capítulo como podéis ver aquí fue el partido frente al bayer de munich que bueno lo subí y bueno pues ya me supongo que lo habréis visto y por la gente que no lo haya visto pues lo tiene en el canal lo podéis ver fue un gran partido no os va a decepcionar o sea que bueno yo os recomiendo que lo echéis un vistacillo y bueno pues ahora nos toca un partido es bastante importante en la champion league porque bueno es contra el esparta de moscú en teoría el rival más flojo del grupo y bueno pues tendríamos que ganar el partido para seguir en la parte de arriba y no descolgarnos del barcelona y del tottenham que son los otros dos equipos que configuran este grupo no así que como digo es estaría muy bien en que pudiésemos pues ganar el partido para para no descolgarnos de lo que es la zona alta de la tabla o las dos primeros puestos que son los que dan acceso a la fase siguiente de la champions que bueno como ya sabréis pues en nuestro con un grupo bastante complicadillo como he dicho antes pues con el fútbol club barcelona el tottenham y el sparta de moscú y bueno pues en un principio pues nos hemos quedado una temporada más en el borussia para intentar conseguir la champions que es lo que prácticamente nos falta bueno la champion y la pozcal pero bueno en relación a la pozcal pues no me preocupa tanto como como la champions porque bueno la bundesliga la hemos ganado la europa league la ganamos el año pasado que al eliminarnos de la champion pasamos directamente a la europa league y la ganamos y bueno pues luego cosillas así la supercopa europea por la perdimos contra el arsenal que no sé si visteis el partido pero también pues os aconsejo que le echéis un vistacillo si no lo habéis visto y y poquita más cosas que que añadir mira ellos parece que van a salir con 14231 vamos a ver qué tal qué tal se nos pueden se nos puede dar la cosa y bueno pues poquito 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 más que añadir en bundesliga vamos muy bien la verdad vamos bastante bastante bien así que no nos podemos no nos podemos quejar y luego pues en la en la pozcal también hemos jugado un partido que lo ganamos y y ahora nos ha tocado contra el uosburgo celvis nos ponen que es el máximo exponente que tiene el esparta de moscú o sea que habrá que que vigilarlo aunque no sé si saldrá de titular y bueno pues ya estamos esperando ansiosos a que a que digan alguna noticia del fútbol manager 2019 que bueno creo que este año sale a primeros de noviembre no sé si el 2 o así o el 3 de noviembre ya lo tendremos a nuestra disposición lo tendremos posiblemente antes para para poderlo reservar tanto en las páginas de instant gaming como en las de steam y bueno yo pues os agradecería que si lo vais a comprar por instant gaming pues abajo la descripción tenéis el link del canal donde lo podéis comprar por mediación de él y bueno pues así ayudaríais un poquito a crecer al canal también y bueno pues a ver qué novedades nos trae este año yo creo que este año igual ojalá me equivoque pero creo que este año van a traer pocas novedades ya porque el año pasado sí que es verdad que dieron un cambio pues bastante grande en relación al al anterior o sea este año han hecho un cambio bastante grande con relación al anterior y bueno pues raro es la vez que dos años seguidos hace muchos cambios en el juego no esperemos que que bueno por lo menos algunas mejoras como ya comentamos en otro vídeo que tengo de lo que mejoraría yo para el fm pues puedan hacer no el tema online ya sabéis y cosas así veremos a ver qué harán pero ya digo que mucho mucho no creo que que hagan este año y bueno pues ya vamos a lo que es el partido creo que vamos a salir tal cual estamos con con nuestro once de gala y bueno pues luego de suplentes en mered más emiliano arnold ya son sánchez a isaac serie y christian pulisis uno dos tres cuatro cinco seis y bueno y nick laxule 7 vale tal cual vamos vamos a ir para adelante para no meternos mucho mucho tiempo el cafecito de por las tardes sabe muy rico el de después de de comer bueno vamos a decirles que que confío totalmente que podáis mantener nuestra buena racha de victorias aquí creo que aún podéis dar más aquí en el campo en el centro campo igual y la defensa en el ataque igual vamos al al saque de de bandas sonidos extendidas vale tal cual estamos buenos chicos pues comienza el partido está jugando el esparta de moscú vamos a ver gust las son burlas son vale robamos nosotros muy bien ahora la ha vuelto a robar ellos su defensa vamos a ver chavales como digo tendríamos que enganar el partido para seguir vivos lorenzo malgarejo la primera tarjeta amarilla para para él en el minuto 4 ha sido una tarjeta muy temprana habrá que tener cuidado e intentar entrar por su banda para hacerle un poquito más de de fuerza y bueno que lo que van a sacar de ellos fernando una falta atrás para promes promes para malgarejo margarejo y gol 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 del melgarejo madre mía cómo se pone la cosa en los primeros 14 minutos y acaba de marcar el esparta de moscú vamos a dar a animar chicos porque esto no puede ser venga chavales volan volan quiere dar arriba la para hagamos alexis alexis para joao mario joao mario para rode a ver rode que hace rode para que vinbola que vinbola se va hacia atrás pasa de nuevo para joao mario joao mario buen pase ahí para el riz vamos en riz centra en riz verner para don volan gol 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 de que vinbola madre mía menos mal que hemos empatado rápido porque si no se podía complicar la cosa que pase de joao mario fíjense que pase filtrando entre líneas y hay en riz muy bueno el centro aquí verner también muy buenas de primeras pero el para el paradón que hizo chris chutes fue muy bueno aunque luego aquí pues salió un poquito a uvas dejó la portería un poco desvalida y ahí que vinbola no falla en el 11 chavales vamos cuidado ahí bien cortado joao mario joao mario para alexis alexis a ver que simplemente para obviar que vino a obviar vamos a entrar medio para ver el verde para donde el portero otro paradón a bocajarro del portero del esparta de moscú madre mía madre mía qué pedazo de dos paradas que acaba de hacer el portero del esparta de moscú y parece ser que agua está un poco tocado o eso nos ponía por lo menos aquí vamos a darle si nos dejan no nos deja bien ese córner suyo cuidado ahí hay que sacarla de ahí cuidado con gudlason tiene gudlason ahí para bocchetti bocchetti a ver qué pasa para el verberla el verberla para gustas gudlason gudlason qué buen pase para promes promes la quiso dar de cabeza cortó nuestra defensa vamos alexis sale alexis para agua agua se para muy bien no tenía nadie con quien darle arriba cuidado con esos pases aunque le ha cortado boda muy bien hay qué buen pase vamos a ver ahí para verner 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 centra verner para guamellam para donde christian madre mía nos va a dar la noche hoy christian vaya tres paradones que acaban de hacer seguimos atacando por mediación de agua agua la quiso dar arriba para verner no la ha podido no la pudo coger saca su portero hacia arriba cuidado ahí que la ha cogido charlo charlo cuidado que está promets hay promets hay que tener mucho cuidado con ese jugador que es muy bueno caraba es caraba es para van de ver van de ver que pase para charlo fuera que jugada del esparta de moscú como se mete ahí charlo frente a defensa y ahora si atacamos nosotros no hay tregua cuidado con esa falta de bocchetti puede ser una tarjeta roja la entrada por atrás madre mía que entrada la han hecho al jugador del volusia y ahí está tarjeta roja para bocchetti vaya entrada como a qué manera de desperdiciar o de o de perder un partido o de echar o de echar a perder un partido con esa entrada por detrás que no venía a cuento ahí bocchetti vaya madre mía madre mía la que ha liado ahí el pollito como dirían muchos la que ha liado bocchetti para su equipo vamos esto lo tenemos que que aprovechar nosotros que no me salía no me salía la palabra esto lo tenemos que aprovechar nosotros vamos chicos vamos ahora caraba hecha otra tarjeta amarilla se está poniendo muchas tarjetas amarillas el esparta de moscú vamos a ver si en alguna vez de esas vuelven a sacar alguna otra y expulsar a otro jugador de momento es parte de mosquú 1 bolusia 2 1 y parece que no estaba pasando muchas cosas porque de momento no estamos viendo absolutamente nada vamos a pedir más creatividad cuidado que la tienen ellos fernando va a sacar una falta fernando saca la falta bien despejado por nosotros ahora la contra la tenemos nosotros ahí kevin agua me dan para tonte un pechón guachín bernet para timo verde madre mía yo es que me trago me trago como una cosa mala me trago yo no sé lo que tendrá el café hoy que maneja en el café madre mía madre mía que jugada de contraataque ha hecho el bolusia dormón y la fallado ahí con un lapsus del comentarista yo no sabía ni lo que decía madre mía perdonarme chicos a estas horas de la tarde vamos a poner el entusiasmado mantener el nivel ellos están con un jugador menos así que podemos ganar bien el resultado en defensa en entusiasmado aún tenéis mucho más que demostrar para que no se se habituen ahí y aún tenéis mucho que demostrar y vamos a comenzar chavales venga comienza la segunda parte tocando a nosotros hay yo mario yo mario para que quiso tirarla para que me involan no pudo controlar la el extremo del bolusia dormón vamos a ver chavales venga vamos a pedir un poquito de concentración cuando me dejen porque con el empate no nos vale no nos vale chicos tenemos que ganar tenemos que ganar pero es que fíjense que calificaciones tenemos no estamos haciendo grandes cosillas hoy vamos chavales venga cuidado ahí con ellos rode que bien rodea y cruzándose buenos partidos de sebastián rode ahí yo mario a ver que inventa yo mario mario para alexis alexis buen pase para agua vamos agua no se adelantó critschup el portero del spartac que saca en largo ahora buena y cuidado con melgarejo melgarejo a ver lo que hace pasa atrás para fernando fernando o la aguanta quiere ver el pase pero corta nuestra defensa vamos ahora alexis se va alexis a ver lo que inventa alexis alexis se va a buen pase para agua agua para verner que fallo de timo verner que la quiso ajustar tanto a la escuadra que se le fue por encima de la portería defendida por el portero del esparta ahora sebastián rode una tarjeta amarilla saca fernando que ha sido eso si le ha tocado dos veces el mismo jugador de que la tiquilla que hay burla son que hizo dar la no sea que a quien quiso pasársela porque ni ni tocó casi el balón vamos chavales hombre no puede ser no puede ser venga chicos vamos a pedir concentración venga chavales que se puede vamos un empate no nos vale para nada venga antonio rudiger se ha llevado un fuerte golpe y está pidiendo el cambio a posible la lesión pone madre mía madre mía chicos eh madre mía vamos a parar un momento vamos a parar un momento vamos a ir a tácticas a instrucciones sobre el rival vamos a ver aquí vamos a poner a chalofe entradas duras este quien ha sacado quien ha salido ahora roman zogning también vamos a ponerle entradas duras al portero presionar aquí ya sabéis que me gusta poner pierna mala a todos don y van den beck este vamos a ponerle no entrar nunca que tiene buenos atributos porque el king kings promete también de ningún lazo no tiene mucho mucha chicha vamos a ponerle entradas duras y a estos dos también entradas duras vamos a dar a aceptar y vamos a sacar chicos a azule por el rudiger que está tocado está tocado ahí rudiger vamos a dar a confirmar y a jugar vamos chavales venga la tienda zogbing zogbing pasa dikia dikia cuidado con melgarejo melgarejo cuidado y melgarejo que centra madre mía chalov la tenía ahí menos mal que se adelantó creo que fue tac y pudo cortar el pase vamos a ver chavales venga chicos venga no me digáis que vamos a empatar este partido que no podemos empatar el partido vamos nicolai rax kalov vamos a no hay que pasa y qué pasa y qué pasa y madre mía que partido tarjeta amarilla para para joao mario vamos a hacer un pequeño cambio vamos a ponerles aquí alexis y aquí a volan venga chavales venga a morro de rodea y para alexis alexis para abamellana agua ya se la quitan cuidado ahí buen robo de nuestra defensa cuidado y ahora que está chalov aunque está muy solo pero cuidado con chalov que se va muy bien se va muy bien ahí yo a un mario bien la robó la pelota de una de éstor para su le suele para rode rodea abre para alexis alexis para abamellana vamos agua agua que mal pase diste ahí chico venga alexis sánchez a ver lo que inventa les sánchez para ver nes venen para agua afuera muy desviado el tiro de agua me llan vamos a ver chavales venga chicos ahí está de nuevo alexis alexis para rodea a ver qué inventa rode rode para éstor buena abierta a éstor al primer alexis alexis para don que mano ha sacado clichy un imposible chavales imposible que mano ha sacado clichy que estaba ya el balón dentro yo creo que hasta teníamos que haber pedido el bar si lo hubiera habido aquí porque ha sido una parada impresionante yo creo que estaba el balón si no estaba todo dentro ha entrado algo del balón en chavales vaya paradón cuidado ahí con chalov que se va por banda que me ha salido chalov de uno centra chalov el pase al polo el cabezazo de promet al palo madre mía qué oportunidad del spartac ahora centra promet vamos a ver chavales hay que sacarla cuidado ahí tras lo que viene ahí su le como corto ahí ni clac su le vamos a ver se va su le a ver lo que inventa su le para yo a mario vamos a mario no te pares bien para éstor éstor no ese pase éstor no fue a ningún lado vamos a ver se va a ir a lesi sánchez va a entrar cristian pulitschitz y quién más quién más chicos se va a ir yo mario que tiene una tarjeta amarilla y va a entrar en su lugar arnold ahí están los tres cambios vamos a dar a confirmar y bueno pues con esto iremos a jugar lo que queda de partido vamos chavales hay que pedir un poquito más hay que pedir un poquito más venga que se puede que se puede vamos chicos un empate no nos viene nada bien un empate no nos viene nada bien vamos éstor éstor para guamellana guamellán para rode rode que buen pase para verner verner fuera juego me parecía a mí que estaba muy solo me parecía a mí que estaba muy solo por eso no he cantado por eso no he cantado el gol qué pena qué pena chicos que podría haber sido el 1 a 2 podría haber sido el 1 a 2 vamos otra 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 como esas éstor buen pase que eso vamos ahora agua para verner a ver qué inventa verner mira aquí mira aquí vamos volando a el disparo de kevin volando fuera madre mía madre mía chicos esto se va a acabar y cuidado que tiene la última esparta la despeja hacia arriba y se acabó se acabó el partido final del partido esparta de moscú 1 bolusia dormun 1 madre mía chicos madre mía chicos madre mía chicos la que nos hemos librado porque creo que hemos jugado mejor que ellos pero al final pues no hemos tenido la suerte de poder marcar el segundo gol este es un resultado que no nos viene muy bien porque los otros dos partidos que nos queda contra barcelona y contra el tottenham y bueno pues veremos a ver veremos a ver qué pasa porque este partido era para verle ganado chavales le teníamos que haber ganado porque era era para ello pero bueno pues no pasa nada chicos hay que seguir hay que seguir con las expectativas como seguíamos y hasta ahora y nada pues chicos si os ha gustado el vídeo dejar un like comentar y compartir y nosotros nos vemos en un próximo capítulo del de borussia un saludo muy fuerte hasta luego